Con fervor iré cantando por el mundo tu ternura Tu infinita dulzura azucena de mi amor Los encantos son tus ojos y tus labios una flor Seductores son tus besos azucena de mi amor Seductores son tus besos azucena de mi amor Seductores son tus besos azucena de mi amor No encontraré en el mundo como tú mi dulce amor Que igual en tu hermosura azucena de mi amor Puede ser yo algún día despojar tu bella flor Para perfumar mi vida azucena de mi amor Para perfumar mi vida azucena de mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!